¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te gustó? Todo. Mucho, mucho. Comparado con el anterior partido, me gusta más la línea de tres. Porque defendés con tres, te podés batir con rivales, al menos que tengas todos laterales como son Roberto y Medina. Sin duda, los dos han volado. Hoy con la línea de tres se enteró más suelto, aportaron mucho ataque. Más suelto, más llegada. El medio campo estuvo más compacto, defendió mejor. Y lo que hablábamos anteriormente, y le hice la pregunta a Tomás en su momento, ¿cómo será nosotros en la transición defensa-ataque? Porque normalmente llegamos con uno y con Martín a media. Hoy llegaron cuatro o cinco al área, aunque no tuvimos muchas llegadas, pero se vio un equipo compacto, solidario. Pero en realidad, aparte me quedo con lo de Costa, de no estar experimentando, no puso dos equipos para que todos estén contentos, todos sean titulares. Ya vemos siete, ocho que se perfilan para titulares hasta este momento, y Marcelo Suárez dio la talla, Quintero dio la talla también, Agarañá tuvo fino y la metió. Entonces, creo que es positivo. Tampoco para creernos que ya estamos en el Mundial, pero es una sangre nueva que la está luchando, y siempre es mejor cuando se gana y cuando se pierde.